Conoceremos qué es el Block Caving, o hundimiento de bloque, que permite la explotación mediante la fracturación controlada de la roca, utilizando la fuerza de gravedad para extraer el material. ¿Y cómo se hace esto en el PMCHS? A través de unidades de explotación de dos macrobloques, con un área aproximada de 35.000 m2 por macrobloque, y una altura en el primer nivel de explotación de la mina, que varía entre los 200 y 400 metros, dependiendo de la profundidad del rajo. Ya estamos en la mina. Primero se realizaron las obras permanentes, el túnel de acceso bidireccional, el túnel de transporte principal, el túnel de inyección de aire y el pique de extracción de aire. Y luego se construyó el BIS, o Barrio Industrial Subterráneo, junto al primer nivel de explotación de la mina. Ahora nos acercaremos a una unidad de explotación, cada una formada por distintos subniveles, como producción, chancado, hundimiento y preacondicionamiento. Revisaremos cómo se preacondicionan las unidades de explotación. 150 metros más arriba, se realizan tres perforaciones descendientes verticales que llegan hasta el nivel de hundimiento de cada macrobloque. Luego, mediante bombas de alta presión, se inyecta agua y se hacen fracturas controladas para debilitar el macizo rocoso. Esta técnica se denomina hidrofracturamiento. Luego, para terminar esta etapa, se realiza un preacondicionamiento con explosivos denominado tronadura confinada o debilitamiento dinámico. A continuación, viene la preparación del nivel de producción, desde donde se va a extraer el mineral. Pasamos luego al hundimiento del macizo rocoso, que comienza con la tronadura de la base del bloque y, a medida que se extrae el mineral tronado, por el nivel de producción, ir generando el quiebre y el flujo gravitacional. Así, el mineral extraído es vaciado al trancador para reducirlo de tamaño. Los macrobloques se explotan simétrica e intercaladamente desde el centro hacia los costados. Primero, el macrobloque sur 1 y el norte 1, como un macrobloque doble. Después, se inicia la producción del macrobloque norte 2 y sur 2. Y así, cada 12 meses, se comienza la explotación de nuevos macrobloques. Para llegar al régimen de 140.000 toneladas día, se requiere explotar 12 macrobloques simultáneamente, lo que ocurrirá a partir del séptimo año del nivel 1. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!